La representante del Movimiento Estudiantil 19 de abril respondió a las críticas que se generaron tras haber participado en una reunión con directivos del partido de Arnoldo Alemán. Moraga asegura que una de las razones del encuentro fue buscar la unificación democrática y plantearles las demandas de cambios internos en las organizaciones políticas. Nosotros no nos fuimos a reunir con el PLC porque quisimos reunirnos con el PLC. El PLC está formando parte de una intención de coalición nacional y ellos han firmado un documento donde se comprometen a crear esta nueva instancia para hacerle frente ahorita en las elecciones. Entonces nosotros en nuestro carácter autónomo y político también tomamos esta decisión sabiendo y conociendo muy bien los costos que esto significaría, pero hay que digamos movernos al ritmo que la situación no amerita y en ningún momento nosotros estamos diciendo que somos amigos de Arnoldo Alemán o la María Fernanda Alemán. Al contrario, nosotros fuimos a decirles muy bien cuáles son esas cosas que no estamos dispuestos a permitir, cuáles son las cosas que esperamos de ellos y que realmente se mire la intención que quieren de un cambio, que hagan relevo generacional en sus estructuras, que se mire esa disposición de un cambio en su forma de hacer política. Y es por eso que nosotros tenemos que estar ahí metiendo y metiendo y metiendo presión, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quiénes lo van a hacer? Y es que todo se origina tras un video que data desde el 2018, durante el inicio de las protestas juveniles en contra del gobierno. A nosotros nos tildan de manipulados por el COSEP, por el MRS, por aquí, por allá, pero no es una verdad, nosotros tomamos las decisiones por completa autonomía, por completa decisión y porque nos gusta tener la información directa. Es decir, si yo en el 2018 le grité a la María Fernanda Alemán todo lo que le grité, fue porque no tenía esa, digamos, conexión o capacidad de decirle las cosas en una mesa y de frente. a cómo se resuelven las cosas actualmente. Y eso, pues, tratar de comprender de que no toda la vida vamos a poder resolver nuestros conflictos de la manera violenta, de la manera altanera. Marcos Medina, Noticias 12.